Cuando sales de casa y las cosas más extrañas y ridículas pasan a tu alrededor, pero muchas veces no las podemos ver, pero para esto existen nuestras buenas amigas las cámaras de seguridad, que nos ayudan a capturar esos instantes de hilarante comicidad. No olvides de dejarme tu like y tu comentario, estaré gustosa de responderte y si quieres estar informado de los videos que subo en la semana, suscríbete y activa la campanita, prepárate para reírte o quedarte asombrado, pues hoy te traigo extrañas y divertidas cosas capturadas por cámaras de seguridad. Todos sufrimos caídas en la vida, pero la reacción que tuvo este repartidor echó a perder toda la paquetería que entregaba, y hasta la decoración de Halloween. Cuando la refrigeradora y tu compañero conspiran para que luzcas débil en tu trabajo, pero no te sientas mal, solo pide ayuda. Una mañana tranquila en esta granja, lo que no imaginó este trabajador es la graciosa caída que le esperaba por arrimarse a esta cerca defectuosa. Un blooper de películas sucedió cuando este novato ladrón intentó acertar esta tienda, y su arma resbaló donde estaba la dependiente. Esto ocasionó que salió huyendo apresuradamente. Mira a este otro aspirante ladrón cuando intentó huir con una cadena de oro puesta, pero olvidó un pequeño detalle, verificar que la puerta siguiera abierta. Al parecer los repartidores están teniendo malos días. Si no, mira a este que no le importó que estaba entregando un equipo tecnológico y lo lanzó con el balón de basquetbol. Este hombre lo pensará dos veces cuando intentes ser buen samaritano con alguien más. Ten cuidado cuando olvides las llaves de tu casa, pues por entrar por donde no debes, puedes terminar golpeado como este hombre. Parece que los ladrones están en entrenamiento, si no, pregúntale a este hombre que logró entrar a este local, pero quedó encerrado en el pasillo. ¡Gracias! 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 Este es un ejemplo de cómo la ley del mínimo esfuerzo puede salir muy mal. Si no, mira lo que le pasó a esta persona que prefirió acomodar las mochilas a su manera. Este hombre quedó impactado por... ¡Suscríbete al canal! La sensación de limpieza es que es muy impresionante como el gran paquidermo al percatarse que hay basura, se acerca rápidamente a ponerla en su lugar.